No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo For Cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao FUN, FUN, FUN Sube las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y emprendelo Esto se salió de control Y síguelo Y síguelo Y no le va Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Empatillao FUN, FUN, FUN No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Síguelo Beba y agua pa' la seca Con el mundo en pastillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatiado No me importa el mundo en pastillas en la discoteca No me importa el mundo en pastillas en la discoteca Dime lo chino The most winning way Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7